De lado, mira, la coge todo cercano de aquí, vale, mira, 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 ya que este eso ha quedado así, flexión, mira, ve, no falta meter tanto, mira, a ver, mira, la espalda del revés, y mira, aquí está cogida la baticola y la cola del caballo, y la baticola, y ahora te la pago aquí, y mira, esta la bato para acá, mira, aquí está la cerda con el mismo dedo y esto para aquí, aquí, y